El candidato a la Asamblea Departamental, Fernando Alexander Cerrato Fonseca, avalado por el Partido Liberal, oriundo del municipio de Duitama, ingeniero civil y especialista en servicios públicos, domiciliarios y gerencia de proyectos. Como fiel boyacense conoce cada una de las provincias del departamento, así como las diferencias tradicionales y las problemáticas que se presentan a lo largo y ancho del territorio boyacense. Yo, más que político, llevo 20 años de mi vida haciendo empresa, estoy en el sector de la construcción de la ingeniería eléctrica y del transporte, 20 años generando empleo, quincena tras quincena cumpliendo, el tema del desnudamiento con los bancos, el tema fiscal con la DIAN, realmente cumpliéndole al departamento. Y eso es un hecho probado y un resultado que nos permite dar el paso para participar en política. Nosotros no somos de colores políticas, estamos en el Partido Liberal, que es un partido que trabaja en equipo, que se preocupa por tener los mejores candidatos, que plantea las soluciones para la gente. Nosotros somos servidores y vamos a servirle a Boyacá, a servir a nuestras provincias para trabajar por el desarrollo de la región y independientemente del resultado democrático con quien nos toque, estaremos trabajando por el departamento. Seguimos haciendo la tarea responsablemente. Yo soy un hombre que conozco nuestras 13 provincias, todos los extremos de Boyacá, nuestros diferentes climas, las diferencias inclusive culturales, diferencias paisajísticas y obviamente las particularidades y los problemas que tiene cada una de nuestras regiones. Un Valle de Tensa con unas vías muy deterioradas, un occidente con una proyección turística importante, un centro con su gran problema para el campesino que no encuentra cómo sacar sus productos, un norte de Boyacá que está muy abandonado, nuestras provincias del Tundama y el Subamusi que necesitan un fortalecimiento industrial y empresarial que se ha venido perdiendo. Realmente el departamento necesita hoy soluciones reales, necesita personas en la asamblea departamental que den unos debates de altura, que sean propositivos, que estén trabajando, que estén preocupados, que estén investigando, que estén aportando, que estén generando desarrollo de la mano obviamente de un gobernador que tenga todo el compromiso para Boyacá y en nuestro caso el doctor Ramiro Barragán, a quien respaldamos y acompañamos y a quien invitamos a todo el departamento de Boyacá a apoyarlo para que podamos tener un equipo sólido y consolidado trabajando por el departamento. Decirle a Boyacá que Alexander Serrato, L66, empresario del sector privado que quiere aportar en el sector público nuevamente, insiste en ser diputado, pedirle su apoyo, su respaldo para que haya una persona nueva y vamos a trabajar en nuestros seis ejes, seis ejes tenemos el número 66, pero se los cuento muy rápido. Primero, el deporte. Segundo, la infraestructura departamental. Tercero, el fortalecimiento empresarial. Cuarto, el respeto por la mujer. Quinto, la reestructuración del sector salud. Y sexto, fortalecer a nuestra potencia que es Boyacá en el tema del turismo. Son los seis pilares que trabajamos, ojalá podamos tener contacto con la comunidad y contarles más a fondo cada una de estas propuestas, pero pedirle a Boyacá que nos respalde, que le dé la oportunidad a la gente nueva, pero a la gente con resultados que tiene la formación personal, académica, para llegar a la asamblea departamental. De esta manera, Cerrato aspira a llegar a la Duma departamental con el fin de hallar soluciones reales y ser un ente representativo en el departamento que le brinde la seguridad y la confianza a su pueblo. Y como un reconocido empresario de la región, Alexander Cerrato espera poder cumplirle a Boyacá. ¡Gracias!